El famoso beso que ya marcó la historia de la monarquía británica. Unas 500.000 personas acompañaron la boda en Londres y cerca de 2.000 millones lo hicieron desde sus televisores en el mundo entero, 40 millones de ellos solo en Gran Bretaña. El evento tenía todo para ser un éxito, carrozas, celebridades, romanticismo, una mezcla de tradición y modernidad a imagen de la pareja. Fantástico, absolutamente fantástico, no me lo hubiera perdido por nada del mundo, asegura esta dama. Las pompas, las trompetas, los caballos, todo magnífico, esto solo se puede ver en Inglaterra. Y Guillermo y Kate en la carroza fue lo máximo, describe esta señora. Al día siguiente de la boda, el duque y la duquesa de Cambridge, título que les otorgó la reina, aparecen en todos los diarios que saludan el éxito del evento. Una relación mediática que sin embargo es ambigua, el príncipe desconfía de los paparazzis durante mucho tiempo considerados por muchos como responsables del accidente de su madre, Diana. Guillermo comunicó que no partirán inmediatamente de luna de miel y pidió a la prensa que respete su vida privada. El viaje será al extranjero aunque aún no se sabe la fecha, el lugar exacto se mantiene en secreto. Mientras tanto, la pareja se mudará ya la próxima semana a la isla de Anglesey. Aquí Guillermo continuará su servicio en la Royal Air Force durante dos años más, antes de ocupar un papel más activo en la monarquía británica.